El presidente Alfonso López Pumarejo El presidente Alfonso López Pumarejo El presidente Alfonso López Pumarejo El presidente Betancur, por su parte, llamó a la Altillanura, jocosamente, una región de pocos votos, pero de mucha patria. Y todos, todos tenían razón. La Altillanura, esa vasta zona que comprende parte de los departamentos del Meta y del Bichada, tiene un inmenso potencial y una importancia realmente estratégica para el país. Solo les voy a dar un dato para que se hagan a una idea de lo que estamos hablando y creo que ustedes lo conocen muy bien. Es una zona que tiene 15 millones de hectáreas. Es un verdadero país el que tenemos aquí. Y es más grande que muchos países de Centroamérica, más grande que Guatemala, más grande que Costa Rica, más grande, por supuesto, que El Salvador. Pero además es uno de los lugares menos poblados de Colombia. Estamos hablando de unos, ¿cuántos? 150 mil habitantes, lo que implica que hay un habitante por kilómetro cuadrado. Como ustedes saben, uno de nuestros objetivos del Plan de Desarrollo tiene que ver con el desarrollo territorial y con elaborar estrategias para cerrar las brechas entre las regiones del país. Por ello, quisimos hacer una especie de Plan Piloto de Convergencia Regional y escogimos esta zona para empezar. Y no la escogimos por casualidad, sino porque somos conscientes de que el desarrollo integral de la altillanura colombiana es un proyecto clave para el futuro de nuestro país y uno de los más importantes para el Gobierno Nacional. Yo les quiero decir aquí una cosa con un poco de falta de modestia. Yo no llegué a la presidencia. Yo no llegué a la presidencia de la República para simplemente ser un expresidente más. Yo llegué a la presidencia de la República para hacer cambios y obras. Cambios como el que me propuse en la campaña de bajar el desempleo a un solo dígito y dejarlo ahí eternamente, como lo hicimos hace 10 años con la inflación. Y esa meta ya la logramos, con desempleo al 9%, que todavía es muy alto. Y tenemos que seguir empeñados en hacer eso como la misma inflación, que ojalá siga bajando. En sacar a un porcentaje muy importante de la población de la pobreza extrema, que hoy está alrededor del 14, 15%, también queremos bajar ese indicador a un dígito y sacar por lo menos 350 mil familias de la pobreza extrema. Y vamos avanzando y hacer realmente un avance social. Pero paralelamente también queremos hacer grandes obras que nos permitan mantener y sostener ese avance social. Nos propusimos algo que en Bogotá y en Cundinamarca llevan hablando hace 70 años. Recuperar un río que está muerto, el río Bogotá, que ahora se está inundando por todos lados. Ustedes lo han visto en la prensa, en la televisión. Pues bien, esa recuperación del río Bogotá ya es una realidad. En menos de 12 días se abre la licitación y ya está la plata, 500 millones de dólares conseguidas para recuperar ese río. Nos propusimos recuperar y hacer la obra grande en el canal del dique, como parte de una obra que está en la mente de todos desde la época de Simón Bolívar, la navegabilidad del río Magdalena. Ya están los estudios en marcha y esperamos dejar esa obra o construida o en plena construcción. Y ahí hay una parte muy importante del complemento de esa obra que es lo del canal del dique. Eso ya está listo. Después de muchas discusiones lo vamos a poner en marcha, yo espero, ministro, antes de terminar el año. Bueno, tenemos una gran expectativa en poder iniciar y hacer finalmente la gran obra en esa zona del país que se llama La Mojana, que se inunda cada vez que llueve, que es una zona de un inmenso potencial sobre la cual se viene hablando también hace 50 años, pero siempre se hacen obritas chiquitas y esas obritas chiquitas se las llevo al invierno cada vez que llueve. Pero una de las obras que realmente cuando yo sueño el día que esté yo de profesor y de expresidente de haber dejado en este país es esta obra de la artiganula. Lo dije desde la campaña, usted se acordará, gobernador, y Maritza también, desde la campaña le decía, mire, yo sueño con poder lograr impulsar este sueño que tiene el país de convertir la artiganula en ese gran polo, ese nuevo polo de desarrollo colombiano. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y eso yo me comprometí en la campaña y me vuelvo a comprometer con ustedes aquí. Y creo que ya hemos venido avanzando en la dirección correcta y hemos venido avanzando rápidamente para ir poniendo las piezas en su lugar. Por eso vamos a aplicar todas las herramientas que tenemos para desarrollar lo que más o menos hemos calculado, más de 4 millones de hectáreas que tienen potencial para desarrollos agroindustriales en toda esta zona. En estos terrenos se podrán, se van a producir, ustedes lo saben, alimentos, materias primas, biocombustibles, tanto para el mercado interno, sustituyendo importaciones, como para la exportación a los mercados internacionales, en una coyuntura mundial que es especialmente favorable por los elevados precios de los alimentos, las materias primas, los combustibles. Además, hablaba yo con el Ministro de Agricultura, hay una estadística que es impresionante. Aquí se está comenzando a producir maíz y con cierta productividad, con cierta competencia. Y me decía el Ministro que en la última reunión de la FAO, el mundo ha producido proteínas animales, tiene una producción, un stock de producción de proteínas animales en los últimos 2.011 años de X. Pues esa misma producción que hoy, después de tanto esfuerzo ha producido el mundo, se va a necesitar en los próximos 40 años si queremos satisfacer la demanda de la China y de la India. Solamente, y son muy pocos los países, como ahora les diré, que tienen ese potencial para poder producir esos alimentos. ¿Y qué significa para el país incorporar estas tierras? Pues ni más ni menos que duplicar nuestro potencial agrícola, pasando de casi 5 millones que tenemos de hectáreas que hoy se cultivan, a cerca de 10 millones. Y esto, por supuesto, apunta a esa meta que nos hemos propuesto de usar mejor nuestra tierra, de aprovechar esa gran riqueza de suelo que tenemos para convertirnos, como lo dijimos tantas veces en la campaña, Gobernador, Senadora y todos ustedes, en una despensa de alimentos del mundo. Y no podemos olvidar que, según la FAO, el ministro me lo repite todos los días, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola mundial está localizada solo en siete países. Y uno de esos países, mi Dios es muy grande, es Colombia. Y este es un compromiso real que hemos asumido y ya hemos, como les decía, iniciado acciones concretas que nos van a llevar a ejecutar, a planear y a ejecutar de la mejor forma posible este desarrollo que ustedes están discutiendo el día de hoy en este foro, el desarrollo que queremos para la altillanura. Porque vamos a convertirla, vamos a convertirla entre todos en ese nuevo polo de desarrollo de Colombia, en la nueva fuerza agrícola del país. Actualmente estamos avanzando en la construcción que ustedes, en la elaboración del COMPES. Para eso tenemos a José Leibovich. ¿Cuándo está ese COMPES listo, José? No, yo creo que es muy tarde. Yo sé que el afán no queda sino el cansancio y algo que queremos hacer nosotros, por eso nos hemos devorado en muchas de las obras de infraestructura es hacer las cosas bien. Pero a veces, por lo menos la planeación no puede como meter el acelerador. Tratemos de que eso se anticipe, porque entre más pronto podamos iniciar, mejor. Así es, Presidente. Y ese documento COMPES, que nos va a dar como el marco del desarrollo integral y sostenible, Ministro Frank Peor, que creo que es algo muy importante, la Senadora Mesa hacía alusión a eso, un desarrollo integral y sostenible, pues eso es lo que nos va a permitir con el trabajo de planeación, con el trabajo del Ministerio de Agricultura y de todo lo que ustedes puedan aportar. ¿Cuál es la idea de esa hoja de ruta, ese documento? Pues, primero que todo, contar con un diagnóstico preciso, certero, de lo que realmente existe en materia de tierras, de lo que existe en materia de servicios públicos, que sabemos que es muy precario, de infraestructura, que está todo por hacerse, de instituciones, de conservación y además la verdadera situación del desarrollo social, que también somos conscientes que es muy precario. Pero todo eso para poder hacer las cosas bien, planear bien, en forma coordinada, todas las acciones a largo plazo. Hoy sabemos que muchas empresas, agroindustriales, mineras, hidrocarburos, han puesto ya sus ojos en este pequeño país, como un sitio ideal para hacer inversiones y queremos que así sea, queremos que vengan más y más inversión, porque eso es lo que produce desarrollo, pero no cualquier inversión, inversión responsable, responsable socialmente y responsable ambientalmente. Eso es lo que siempre le hemos dicho a todas las empresas. Bienvenidas siempre y cuando sean responsables social y ambientalmente. Somos conscientes que las comunicaciones viales y las ciudades son prácticamente inexistentes, son muy precarias. Además, también somos conscientes de los índices de pobreza que en esta región son mucho más altos que en el resto del país. Voy a mencionar un indicador que me avergüenza y nos debe avergüzar a todos como país. Más del 60% de la población de la altillanura se encuentra en situación de pobreza, que es casi 16, 17 puntos por encima del promedio nacional. Es por eso que le estamos apostando a un desarrollo integral, a un desarrollo sostenible en esta zona, que represente una mejoría significativa en la calidad de vida de los habitantes. Todo lo que estamos haciendo, todo el plan de desarrollo, todas las obras, todo lo que estamos poniendo en marcha, tiene que traducirse en prosperidad, en más prosperidad para la gente, en más prosperidad para todos, porque no para los pocos, para todo el mundo. Y cuando digo sostenible, repito, es porque esta región tiene una riqueza especial, esa riqueza ambiental y en materia de biodiversidad, y eso hay que cuidarlo, y vamos a defenderlo como un tesoro muy preciado, porque es una riqueza que cada vez va a ser más valiosa. Aquí tenemos grandes zonas prioritarias de conservación. Tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional del Tuparro, que fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO. Esta es una región, además, y hay que ser conscientes de eso, por favor, hay que ser conscientes que es muy rica, pero muy frágil ambientalmente, como lo han demostrado muchos estudios, y hay que tener mucho cuidado, hablábamos con el doctor Juan Lucas ahora en el avión sobre eso, mucho cuidado para que el desarrollo se haga respetando la naturaleza. No podemos permitir una colonización que de buenas a primeras arrase con todo, como, infortunadamente, ha pasado en tantos otros lugares del país. Además de la biodiversidad, también existe una población indígena, casi el 30% de la población aquí es indígena, que ocupa unos 4 millones de hectáreas que corresponden a resguardos indígenas. Y hoy puedo asegurarles que estas tierras y a estas comunidades, les quiero decir que van a contar con toda la protección del gobierno, porque ellos harán también parte de este desarrollo equitativo, este desarrollo inclusivo que todos queremos. Y entrando un poquito más en materia, quiero hablarles del Plan de Acción de Desarrollo Integral de la Altillanura que estamos desarrollando a través de los diferentes ministerios, institutos, y que se va a traducir en un documento COMPES. Yo no sé si ya hablaron los ministros sobre eso, pero si lo hablaron, pues lo voy a repetir. Este plan tiene cuatro puntos que son trascendentales para lograr convertir esta zona en lo que hemos llamado la locomotora agrícola y productiva y también rentable del país. El primer punto tiene que ver con el diagnóstico sobre la tierra y sobre el potencial real que tenemos. Como ya lo mencioné, los estudios que hemos hecho indican que hay 15 millones de hectáreas, cuatro de ellas, solo cuatro, descontando las zonas de reserva forestal, las zonas indígenas, las demás, cuatro son disponibles y aptas para la agroindustria. El diagnóstico en el que se está trabajando va a definir qué cultivos van a poder desarrollarse en estas tierras y también qué disponibilidad de agua. Es muy importante planear bien cuánta agua hay para poder realmente hacer un proyecto sostenible en largo plazo y los mecanismos de riego que se van a necesitar. Todo eso hay que definirlo muy bien. Esta es una zona que tiene solo cuatro meses de sequía y uno de los grandes retos que tenemos es, por ejemplo, generar tecnologías que aprovechen las aguas asociadas a la extracción de petróleo, para usarlas en la irrigación agrícola, en las épocas secas, sin que tengan un impacto ecológico negativo. Y en lo que se refiere al tema social, las cifras del DANE, y hemos convenido con el DANE, porque las cifras no son las más por lo menos fidedignas, le hemos dicho al DANE que aplique el año entrante la encuesta de calidad de vida aquí en la Altillanura para que podamos realmente saber cuáles son las necesidades en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de las necesidades básicas, porque la verdad es que no tenemos una buena información sobre ese particular. El segundo punto tiene que ver con organizar el primer plan de ordenamiento territorial de una región que abarca dos departamentos y un grupo muy importante de municipios. Ese es un instrumento legal que ya tenemos, gracias al Congreso de la República. Ya por fin, después de 19 intentos, 19 intentos se hicieron los gobiernos anteriores para poder aprobar el plan de ordenamiento territorial y finalmente, gracias a la unidad nacional y al Congreso de la República, tenemos ese plan. Y lo vamos a aplicar aquí. Esta es la primera vez que se aprueba un proyecto, que se aprueba un proyecto usando como paraguas el plan de ordenamiento territorial. En este frente, funcionarios de planeación van a estar asesorando a los entes territoriales para que estructuren sus planes de desarrollo de manera integrada y con objetivos comunes que apunten al gran plan de la Tillanura. Alcaldes electos, muy importante, que sus planes de desarrollo a nivel de municipio, a nivel de los gobernadores electos, todos concordemos y todos nos complementemos, porque esa es la forma de poder dar los resultados. Y para realizar bien cualquier planación, es necesario aclarar algo que, en lo que con el Ministro de Agricultura estamos empeñados, aclarar los derechos de propiedad de la tierra. Eso es fundamental. Es sabido que a muchos predios no se les ha formado el catastro y que otros los tienen totalmente desactualizados. Por eso vamos a cumplir esa labor con el Instituto Agustín Codazzi, con el INCODER y con la Superintendencia de Notariado y Registro. Para ese propósito hemos girado ya una partida, creo que eso fueron mil millones de pesos, y en enero próximo va a empezar la actualización tanto de los predios como de los terrenos baldíos, y ese estudio tiene que finalizar antes de finalizar el año entrante, antes de finalizar el 2012. Con toda esta información tendremos las herramientas necesarias para establecer un plan de ordenamiento territorial que nos permita generar ese crecimiento ordenado. Y la idea es garantizar un adecuado uso del suelo basado no solamente en la rentabilidad económica, sino también muy especialmente en criterios diferentes a la rentabilidad económica, criterio ambiental, criterio social. Y con esto paso al tercer punto, que es uno de los más importantes para la zona y para el futuro del país, que tiene que ver con el Ministro de Transporte, la infraestructura y el transporte. Si queremos convertir esta zona en un polo de desarrollo, tenemos que pensar en una infraestructura vial y en la navegabilidad moderna que nos permite abrirle paso al desarrollo de los llanos y comunicar al país con Venezuela. Lo hablamos el lunes pasado con el Presidente Chávez. Él es muy consciente, muy consciente, y nos ha dicho que tiene toda la disponibilidad para facilitar que conectemos esta futura despensa agrícola del país con el Atlántico a través del Oriroco. Y es relativamente fácil. Me sorprendió el detalle que tenía el Presidente Chávez en la cabeza sobre los costos y dónde puede haber cuellos de botella. Y me decía, Santos, hagamos esto juntos, esto es muy importante. Y yo le decía al Presidente Chávez, es que yo soy el más entusiasmado con este proyecto. Pocos son conscientes, increíble, si uno le pregunta a los colombianos, pocos son conscientes que la tianura conduce a la tercera salida al mar que tiene Colombia, a través de los ríos Meta y Orinoco, para llegar al Océano Atlántico, y por esa vía llegamos a los mercados de Centroamérica y a los mercados de Europa. Es una vía, es mucho más barato, y en eso Chávez estaba muy consciente, es más barato, llevarnos un marrano de las llanos orientales por la vía del Meta y el Orinoco, y llevarlo, por ejemplo, a exportar a Europa, que llevarlo de aquí a Santa Marta. Y después sacarlo. Eso es una realidad. Tenemos que estar conscientes de eso. Así que para definir la mejor alternativa de transporte multimodal para el desarrollo de esta zona, el Ministerio ya contrató un estudio, y espero que esos resultados estén prontos. Me dicen que es febrero, febrero del año entrante. Este estudio contempla la evaluación de las necesidades de infraestructura para el desarrollo regional con horizontes de desarrollo a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso nos va a dar las prioridades, dónde vamos a tener que invertir primero y cómo actuar paso por paso. Simultáneamente, el INVIAS tiene prevista ya la contratación de otro estudio que se llevará a cabo el año entrante, que va a costar unos más de 7 mil millones, 7 mil 300 o 400 millones de pesos, para completar y actualizar los estudios de navegabilidad del río Meta, desde Puerto Texas hasta Puerto Carreño. Y quiero enviar un mensaje especial a nuestros amigos, querido alcalde de Puerto Gaitán, que hoy nos acogen con tanta hospitalidad. En el gobierno tenemos la clarísima importancia de desarrollar el corredor Puerto Gaitán-Puerto Carreño, como una autopista transnacional de 700 kilómetros que nos facilite... Para esta vía, que también fue una promesa de campaña, en el Plan de Desarrollo ya hay previstos recursos, creo que el ministro les dijo, por 1.8 billones de pesos a los que se sumarán los aportes que hagan las regiones a través de las regalías. Y además de los estudios, en este momento se ejecutan obras por cerca de 2.3 billones de pesos en más de 150 kilómetros, que corresponden a cinco proyectos viales para mejorar el acceso terrestre a esta zona. Todo este proceso de mejora de la infraestructura incluirá también inversiones en servicios públicos, en interconexiones eléctricas, me decía el ministro de Agricultura, que descubrieron un plan que ya está listo, del IPSE, que tenía ya hecho el IPSE un estudio muy completo para que en esa carretera, que mientras la vamos pavimentando, vamos sembrando la conexión eléctrica, que va a ser también, entonces, no solamente transporte, sino una conexión eléctrica. Y eso facilita muchísimo, porque a medida en que uno va abriendo, o pavimentando, pues va poniendo la electricidad. También cadenas productivas, que se vayan desarrollando, otras actividades que agreguen valor a los proyectos que se están generando en esta zona. Y esto tiene que ver con el cuarto punto, y en ese estamos trabajando con mucha persistencia, que es el tema de la investigación y la tecnología. Como todos ustedes saben, estos suelos son terrenos ácidos, con relativa baja fertilidad inicial, y lo que llaman los técnicos una alta saturación de aluminio, que muchas veces inhibe el crecimiento y la disponibilidad de nutrientes. Son terrenos muy susceptibles a malos manejos, como les decía, que los vuelven además inservibles por mucho tiempo. Si permitimos que vengan y arrasen, los suelos se pierden por mucho tiempo. Y para evitar eso, no solamente hay que ser conscientes, sino que hay que saber cómo tratarlos. Y hemos firmado una alianza, como aquí también se ha dicho, entre Corpo Ica y el CIAT, para reforzar toda la investigación aplicada a la altillanura. Esto nos va a permitir hacer un desarrollo tecnológico en temas de pastos, en mejoramiento genético, en recuperación de los suelos, en desarrollo de nuevas variedades de semillas, en el manejo de las plagas, y para adoptarnos además a una nueva realidad que vino para quedarse infortunadamente, el cambio climático. Pero en esto, por fortuna, ya tenemos un terreno abonado. Yo quisiera pedirle a Juan Lucas, nuestro director de Corpo Ica, porque me dijo en qué estaban, y dije, mire, esto me parece muy importante, porque hemos avanzado mucho más de lo que la gente se imagina, en cosas concretas. Juan Lucas, ¿por qué no nos cuenta, muy brevemente, en qué estamos en ese frente? Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todos los presentes. Muy rápidamente, presidente, esta tarde, Corpo Ica y CIAT, a dos manos, en una sola presentación, les van a presentar lo que ha sido el avance de nuestro primer año de alianza, de nuestro primer año de trabajo, en donde esperamos sorprenderlos en la cantidad de nuevas variedades, nuevos conocimientos, nuevas recomendaciones que hemos logrado producir, entre dos entidades que realmente estaban bastante distanciadas en los últimos años. Esta alianza ya tiene su plan de trabajo, patrocinado por el Ministerio de Agricultura, para los próximos tres años, con metas muchísimo más ambiciosas, porque somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos de soportar todo este desarrollo agrícola en una zona tan frágil y que hay que manejar con tanto cuidado. Nosotros somos muy conscientes en Corpo Ica de que no nos las sabemos todas, posiblemente el CIAT tampoco se las sabe todas, entonces estamos también mirando cómo a esta alianza le involucramos conocimiento relevante de otras instituciones, universidades locales de esta región que también tiene mucho conocimiento y algunas internacionales y le quiero dar algunos ejemplos. El CIRAD es el Instituto de Agricultura Tropical de Francia, están metidos acá, saben mucho de temas de caucho y a través de ellos, más unas universidades brasileras, vamos a traer nuevos clones de caucho y lograr, ojalá, incrementar fuertemente la productividad de ese cultivo que es tan importante. El ICRAF es el Centro Mundial de Agroforestería, están por estos días en la zona para ayudarnos a definir y a fortalecer una política y unas herramientas de trabajo para que la agroforestería se haga, digamos, muy específica a esta región y estamos ya implementando una alianza con Embrapa, con nuestro homónimo brasilero, obviamente Embrapa es un poquito más grande que Corpo Ica, pero ya con temas muy específicos como por ejemplo, estuvimos la semana pasada, hace dos semanas, perdón, en Londrina, que es su centro de investigación en soya, seleccionamos 200 variedades de soya que vamos a traer con su cuarentena, con todas las de la ley y vamos a empezar a evaluar en la próxima cosecha, siembra, perdón, que comienza en abril. Entonces, en ese sentido, estamos buscando, pues, soportar toda esa gran oportunidad que hay en el tema agrícola en el país, en esta zona. Gracias, Juan Lucas. Estas dos entidades que se han divorciado, pero se han reconciliado, están trabajando juntas, han venido trabajando en mecanismos que corrijan las restricciones químicas de esas tierras y que le den, y todo dirigido a qué, a que elevar la palabra mágica que define el potencial agrícola de cualquier región, la productividad, y están trabajando en eso. Además, lo mencionaba Juan Lucas, y esto es bien importante, eso lo hemos discutido, lo discutimos con el presidente Lula en mi visita allá, allá estuvimos, allá se inició este proceso, ya se firmó el convenio con Embrapa, como decía, Embrapa sí que es una institución inmensa de investigación, tal vez de lo más importante que hay en el mundo, para desarrollar modelos de mercado tecnológico, y no en el largo plazo, lo que se firmó es para hacerlo ya, para hacerlo de forma inmediata. Embrapa fue la entidad tal vez más exitosa en este tipo de experimentos, con el famoso cerrado, en Brasil, que son tierras muy similares a las nuestras. El cerrado es una tierra muy similar a la Tidianura, y hoy se ha convertido, ya el cerrado es una verdadera despensa agroalimentaria en el mundo. Toda esta investigación va a estar acompañada de modelos de implementación a diferentes escalas, para los pequeños, medianos y grandes. ¿Y esto qué significa? Que hay que propiciar las cadenas productivas, donde además de la agricultura se desarrollen empresas porcícolas y avícolas, que aprovechen la materia prima, maíz, el sorgo, todo lo que es alimentos para animales. Y quiero hacer énfasis en cuál va a ser el modelo de desarrollo que vamos nosotros a implementar en todas estas tierras. Aquí queremos desarrollar un proyecto que no será de grandes terratenientes, pero tampoco de muchísimos minifundistas. Será un proyecto compartido en el que empresas con músculo financiero y músculo tecnológico se asocien con medianas y pequeñas unidades empresariales de pequeños productores, los proyectos asociativos. Ese es el modelo que anunciamos el pasado mes de marzo en Carimagua, cuando entregamos 17 mil hectáreas a 500 familias campesinas de la región. Esas familias firmaron convenios con empresas privadas, con Indupalma, con Fedegán, que hoy las asesoran y hoy las acompañan para crear cooperativas, cooperativas de desarrollo asociado y de proyectos productivos ganaderos con innovación tecnológica. Ese mismo esquema es el que se va a aplicar en este campo, en este campo pujante y productivo que vamos a desarrollar aquí en la Tillanura, donde además vamos a instalar centros de formación del SENA para formar y capacitar al pequeño y al mediano productor. El gobierno ha titulado tierras a pequeños campesinos en la región, pero queremos ir mucho más lejos, mucho más allá y vamos a establecer una novedosa figura para esta zona en la Ley de Desarrollo Rural que se está acabando de socializar y que tenemos previsto presentar ante el Congreso en el mes de marzo del año entrante. Se trata de la figura del derecho real de superficie, una figura novedosa, una figura pero creo muy aplicable a lo que queremos hacer nosotros. La idea es arrendar grandes terrenos baldíos de la Nación a empresarios interesados en desarrollar proyectos productivos de largo plazo. Un poco como el LIS británico Juan Camilo tiene algo de eso. Este contrato de arrendamiento se hará únicamente bajo el compromiso de que sean proyectos inclusivos que asocien a los pequeños productores y de que estos empresarios desarrollen obras y bienes públicos para el servicio de todos porque el desarrollo de la altillanura es un proceso que vamos a hacer juntos uniendo los esfuerzos del sector público y del sector privado desarrollando alianzas para aprovechar al máximo el potencial de estas magníficas tierras. Obviamente esto es un proceso que toma tiempo es un proceso gradual que no se va a dar de la noche a la mañana aunque me impresiona lo rápido que se está desarrollando me contaba Juan Lucas que manejó de Puerto Gaitán a Puerto López y me decía es increíble uno ve el desarrollo en muy poco tiempo que se ha dado ahí en esa zona pero lo importante es que el gobierno los grandes empresarios los grandes inversionistas el país entero ya todos tenemos los ojos puestos en la importancia de estas tierras que como aquí se ha hecho conforma nuestra última frontera agrícola y una muy muy importante el proceso del cerrado comenzó en los años 60's en Brasil y aún hoy dicen ellos que no ha terminado o sea que los invito a que creamos en este sueño que estamos ya convirtiendo en realidad a que pongamos todo nuestro esfuerzo para que hagamos de esta zona un verdadero polo de desarrollo para nuestras empresas para la gente que vive aquí para nuestros hijos y nuestros nietos para los campesinos para todos sintámonos orgullosos de esta inmensa de esta inmensa llanura sintámonos orgullosos de este lo llamaba embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con el suelo de la inmensa lejanía como bien dice esa vibrante canción de Arnulfo Liceño que hoy es himno el himno del departamento del Meta sintámonos orgullosos de esta hermosa zona que en el futuro vamos a ver convertida en una región llena de progreso llena de desarrollo llena de prosperidad de esta altillanura de esta tierra de promisión de nuestra querida Colombia muchas gracias aplausos chau 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 chau